En este video hablaremos del hitraconazol. El hitraconazol es un fármaco antimicótico triazólico usado para tratar las infecciones por diferentes especies de hongos. Al igual que el resto de los triazoles, el hitraconazol es un inhibidor de la 14-alfa-esterol-desmetilasa. Esta es una enzima necesaria para la biosíntesis del ergosterol, que es un componente importante de la membrana citoplasmática de los hongos. Por lo tanto, al no contar con el ergosterol, los hongos son incapaces de continuar proliferando ya que no pueden sintetizar nuevas membranas celulares. Además, al inhibir a esta enzima también se provoca una acumulación de 14-alfa-metilesteroles. Estos metabolitos destruyen el ensamblaje de las cadenas de fosfolípidos y a su vez alteran sistemas enzimáticos acoplados a la membrana. Por lo tanto, esto inhibe la proliferación de las micosis. Cuando este fármaco se administra de forma sistémica, se alcanzan concentraciones suficientemente altas como para alterar la permeabilidad de la membrana fúngica y así destruir al hongos. Dentro de la fármaco cinética relevante para el hitraconazol, cabe mencionar que existen varias presentaciones de este fármaco. Estas se dividen en tópicas y sistémicas. En el caso de las sistémicas, se encuentran las cápsulas y soluciones para administrarse por vía oral. En caso de consumir las cápsulas, es mejor hacerlo junto con los alimentos, ya que esto mejora la absorción del fármaco. Sin embargo, para las soluciones orales sucede lo contrario, por lo que es mejor consumirlas en ayuno. Cabe mencionar que las soluciones tienen la ventaja de alcanzar concentraciones máximas mayores, hasta de un 150% más en comparación con las obtenidas por la cápsula. Otro factor muy importante, principalmente para las interacciones farmacológicas, es que el hitraconazol es metabolizado en el hígado. Esto se lleva a cabo principalmente por el citocromo P3A4. Finalmente, el hitraconazol tiene una semivida plasmática de entre 30 y 40 horas. La mayoría de los efectos adversos que se pueden presentar se deben a sus interacciones con otros fármacos. Dentro de estos, los más importantes son hepatotoxicidad y efectos inotrópicos dependientes de la dosis. Estos pueden desencadenar insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con alteraciones ventriculares. Por otra parte, en dosis no mayores a 200 mg al día, el medicamento suele ser bien tolerado. Pero algunos de los efectos adversos que se han llegado a presentar son un sabor desagradable en caso de utilizar la solución oral, efectos digestivos como diarrea, cólicos abdominales, anorexia y náusea, hipertrigliceridemia, hipocalemia, aumento de la aminotransferanza acérica y exantema. Es importante mencionar que la mayor parte de estos efectos secundarios pueden ser bien controlados con un ajuste en la dosis. El litraconazol es un antimicótico bastante efectivo, por lo que se recomienda para tratar diferentes micosis, dentro de las que se encuentran, candidosis por candida albicans, aunque el litraconazol se suele reservar para casos resistentes al fluconazol, infecciones por blastomises dermatiditis, histoplasmosis causada por histoplasma capsulatum, paracoxidioidomicosis, dermatofitosis o tiñas, principalmente la onicomicosis, aspergilosis invasivas fuera del sistema nervioso central, especialmente como tratamiento después de estabilizar la infección con anfotericina B, esporotricosis, pitidiasis versicolor, entre otras. Sin embargo, no se recomienda el uso del litraconazol para infecciones que hayan alcanzado el sistema nervioso central. Debido a que los triazoles interactúan con los citocromos hepáticos como sustratos e inhibidores, existe una inmensa gama de fármacos con los que podrían interactuar. Por lo mismo, en caso de tener que administrar un tratamiento antimicótico, se debe verificar qué otros medicamentos está tomando el paciente para que estos no se antagonicen o potencien de maneras desfavorables. Algunas de las contraindicaciones más importantes para el uso de litraconazol son las siguientes. En primer lugar, este fármaco tiene una categoría de riesgo en el embarazo C, ya que la FDA ha demostrado efectos teratogénicos en ratas. Por lo tanto, no se debe usar como tratamiento de la unicomicosis en el embarazo ni en mujeres que estén considerando embarazarse. Además, su uso está contraindicado en pacientes con insuficiencia o afecciones hepáticas, así como disfunciones ventriculares, a menos que se trate de una micosis muy severa.